¿Qué sabemos de nuestros jóvenes? Pregunta uno de nuestros contartulios. ¿Qué no sabemos de nuestros jóvenes? ¿Cómo es que esta generación de adultos los invisibilizamos? ¿Cómo es que esta generación de adultos no nos dimos cuenta que un país y una sociedad que no cuida a sus juventudes es un país que niega su futuro? Esto no es una frase retórica, no es una frase de cajón. Es lo que llamaba Néstor, es sentido común, puro y duro. Es en la juventud donde descansa la posibilidad del futuro. No es en la madurez y en la adultez mayor donde está. Dice el adagio que uno se hace viejo cuando pesa más los recuerdos que los sueños y las búsquedas. Pues bien, en los muchachos los recuerdos todavía son pocos y en cambio las esperanzas, los sueños y las búsquedas son muchísimas. Ahí está el primer punto que hay que tener en cuenta para cualquier debate, para cualquier discusión y para cualquier búsqueda de salida. También dicen nuestros amigos invitados que esto que estamos viendo hoy no es solamente una explosión y un estallido social porque queremos que nos den un poquito más o porque queremos que no nos quiten tanto. No, aquí hay una crisis civilizatoria planteada como eje de la discusión. Aquí hay un debate al contrato social como eje del debate en discusión. Ya no sirve el contrato social que tenemos. Hay que replantearlo. Este sistema representativo de la clase política que viene ejerciendo por lo menos desde la Constitución del 91 está haciendo aguas. Habrá que encontrar otros mecanismos. Y los jóvenes están diciendo estamos pidiendo que nos abran la puerta. Y la crisis civilizatoria tiene que ver con algo mucho más profundo y es cuál es la cosmovisión. Cuál es el proyecto de sociedad. Cuál es el propósito de la existencia humana en el planeta Tierra. Esa pregunta que parece una pregunta metafísica está en el centro de toda esta explosión, de este estallido. Los empresarios, y yo debo decirles a ustedes y el empresario que habló conmigo ayer yo le dije que lo iba a decir. Ayer tuve una larga conversación con un empresario que se mueve en lo que llamamos en el lenguaje coloquial en las grandes ligas. Él comenzó cuestionando mi papel. Él dijo, José Alberto, pero no puede ser posible que tú estés incendiando el país, que tú con tu posición estés incendiando, llamando al caos. En síntesis, terminamos planteándole yo desde mi punto de vista que yo no estoy ni incendiando el país ni llamando al caos. Estoy sí diciendo que no se puede invisibilizar más a los muchachos y que yo he decidido por mí como ciudadano colombiano y como periodista jugármela por darle voz y rostro a este estallido de la juventud popular. Y no porque tenga, y esto lo quiero dejar muy claro, ningún tipo de pretensión de participación política electoral. Bájense de la nube quienes crean que yo estoy jugando a eso. No me interesa. El papel más importante de mi vida lo juego aquí, como periodista y como ciudadano colombiano, llamando a que a esos muchachos se los ponga en el centro del cuestionamiento nacional. Porque, entre otras cosas, aunque la matriz mediática y mi contertulio de ayer, un empresario muy querido, yo le tengo mucho cariño, mucho afecto, y ha hecho posible muchas cosas que SECAM, la entidad que está detrás del Canal 2, ha podido hacer en estos 48 años de historia. Y a él le decía, porque él estaba, obvio, me estaba hablando en nombre de gentes con las que él ha hablado, y es que no es cierto que la fuerza pública los atropelle. Y yo le decía, yo he estado allí. Yo he visto cómo los matan, cómo los maltratan. Yo le dije a él, si el presidente Iván Duque hubiera abierto una mesa de negociación al segundo o al tercer día, todo esto estaría evitado. Habría podido evitarse. Pero, no se hizo. Y aquí quiero introducir el punto. No se hizo, por eso que Néstor dijo hace un rato, es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y creo que la clase dirigente pública y privada todavía se niega a entender, a comprender que es otro mundo, que es otro modelo, que es otra aspiración la que hay en el acumulado social de los jóvenes, que no es el de ellos, que no es el nuestro. Quizás yo esté más anclado en los modelos económicos, culturales, educativos, familiares, en los que me crié y en los que me hice adulto. y me cuesta el trabajo entender que hay otros modelos que nos están poniendo en la mesa para que lo discutamos y para que hagamos de esa conversación social una salida civilizatoria y no una nueva salida de imposición a sangre y fuego del estatus quo. El llamado entonces es a los empresarios y a la clase dirigente no crean que negociar es llamar, ir a visitar a los muchachos para escucharlos y no comprenderlos. Para escucharlos y decirles listo, vamos a poner 100 empleos más o 1000 empleos más o 10.000 empleos más sin que se modifique nada. Eso no sirve para nada. Eso será una calma chicha. Los empresarios y la clase dirigente tienen que estar dispuestos todos. Yo me incluyo porque yo hago parte de una vocería periodística y tengo capacidad de incidencia en la opinión pública. Todos tenemos que alistarnos a una nueva conversación social variopinta y que no tiene puntos fijos, no tiene puntos inamovibles. Cuando los empresarios y la clase dirigente nos atrevamos a conversar con los muchachos en sus territorios, en sus territorios, no en nuestras oficinas, no en nuestras agremiaciones, ahí comenzaremos dando un salto de garrocha en eso que se llama el cambio cualitativo, el cambio cultural. Y además, cuando seamos capaces de hacer ya no alianzas público-privadas como están en el esquema del contrato social vigente donde los grandes empresarios invierten una plata, concesionan una obra, cambian esto por impuestos y listo. No. Ahora el llamado es a que los empresarios hagan alianzas público-comunitarias, públicos-sociales. Y ayer el empresario del que hablo se atrevió a decirme que él quería promover la constitución de un fondo privado, de privados, donde estén mucha gente que tenga dinero pero muchos que no lo tengamos o que tengamos poquito y que pongamos allí en ese fondo una platica. Un fondo privado que no sea administrado públicamente, un fondo privado que tenga mecanismos fiduciarios de interventoría, de fiscalización y de ejecutorías con la comunidad. Ahí hay un principio de salida. Ahí cuando ya el empresario comienza a entender que se tiene que también mover de su zona de confort comenzamos comenzamos a barajar de nuevo. Y también le dije al empresario amigo y le digo de nuevo a la sociedad que nos ve y nos escucha algo que los muchachos tienen que exigir y a lo que no pueden renunciar porque no porque es éticamente necesario que se haga. Toda obra pública y comunitaria en adelante tiene que tener interventoría de la comunidad. No puede volverse a ser una escuela en el país ni un centro de salud ni un centro de atención de niños ni un ancianato ni una vía de penetración ni un centro de comercialización en una comunidad con interventores de la clase política. No se puede hacer. Y si esto es incendiar el país lo siento para quien entiende que es así. Yo estoy tratando de aclimatar estoy tratando de que se entienda que hay un sujeto político nuevo y que hay un sujeto social histórico que tiene derecho a participar del destino nacional el destino nacional no se puede seguir construyendo de arriba hacia abajo el destino nacional se construye de abajo hacia arriba y los de arriba todos los que están muy arriba y los que no estamos tan arriba y que no estamos tan abajo todos tenemos que ser capaces de jugar en esta nueva pirinola esto no es incendiar el país esto es convocar el país esa es la gran el gran desafío y por último en esa ruta que muchos empresarios que hoy están comenzando a cuestionarse bueno pero será que no lo hemos hecho tan bien como creíamos también hay que decirles hay que romper monopolios hay que romper oligopolios comenzando por el sector financiero coincido totalmente hay que romperlos pero romperlos de verdad y hay que promover una enorme capilaridad empresarial un país no es de propietarios porque tenga un poco de gente con subsidios un país es de propietarios porque tenga mucha gente que sea actor de su destino social y económico tiene que haber una enorme capilaridad de empresas en Estados Unidos hay trescientos y pico de millones de habitantes y hay más de doscientos millones de micros y pequeñas empresas porque si allá puede ocurrir aquí no puede ocurrir ustedes me van a decir algunos no pero es que aquí en Colombia hay ocho millones de microempresarios no es cierto no es cierto hay seis o siete millones de sobrevivientes de la nada que como ayer entrevistaba en el parque en la loma de la dignidad una pobre mujer y un pobre señor anciano el a una vive por allá en los chorros y el otro vive en el barrio obrero si no se levantan a tratar de vender cualquier chuchería sencillamente no van a comer eso no es ser empresarios señores eso es ser sobrevivientes de la extrema pobreza por favor no sigamos mintiéndonos nosotros mismos y no sigamos mintiéndole a una sociedad que está pidiendo gritos otro modelo otra mirada y por último no he escuchado a ningún dirigente cooperativo no he escuchado a ningún dirigente mutual no he escuchado a ningún dirigente del sector solidario mojarse en este estallido social donde están las cooperativas donde están las mutuales donde están las asociaciones de solidaridad allá en el territorio se están están naciendo silvestres organicémoslas pero siempre respetando que la interlocución social y política está en esos muchachos y esos muchachos no quieren el caos del país esos muchachos quieren un futuro distinto y por primera vez en toda la historia de mi vida yo escucho manifestantes que no piden guerra sino que piden paz que no piden balas sino que piden pan que no piden ametralladoras y uniformes de policía y militares sino que piden escuelas y trabajo ese es el país que hay que construir ¿será mucho pedir? buenos días gracias Gracias.